Los papás de secundaria, el segundo de secundaria, ¿dónde están? Pueden levantar la manito, a ver, todos los papitos de diversidad. Ahí están, por ahí adelante, muy bien, orgullosos ellos. Muy bien, entonces ahora sí, empezamos. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nada a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al recuerdo. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya, no tomo, gracias. No tomas bien, te invito a un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime, ¿qué ha pasado con tu esposa? Mmm, dos divorcios. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas. No la conquistó más por la vez. Así es. Llevamos juntos en el acta Juntos a ser el balcón aquel Yo, la guitarra y tu humana Y a quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos en el acta Juntos a ser el balcón aquel Yo la guitarra y tu pulmonar Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Que pasa Me di por cien más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño y regreso Te amo más que cuando me casé Nos llevemos juntos, Fernanda Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu caraca Conquístala, amará Como cuando teníamos dieciséis Que vemos juntos, Fernanda Juntos hasta el balcón aquel Tú y la guitarra y yo harás Conquístala, amará Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Muy bien fuerte las palmas Qué bonita, monodímica